Empezamos, Andreita. Niños, niñas, buenos días. Vamos a empezar con una lectura y luego vamos a hacer un dictadito. Vamos, Anaí, por favor, ayúdeme a leer. La mariposa. La mariposa que va volando. Dibujan nubes sobre el bozal. Sobre el bozal. Rosal. Y son sus alas de mil colores. Rotuladores. Rotuladores. Para pintar. Para pintar. Es una poesía, dice la mariposa. La mariposa que va volando. Dibujan nubes sobre el bozal. Y son sus alas de mil colores. Rotuladoras. Para pintar. Sí, eso vamos nosotros a hacer un dictadito para que usted ya vaya cogiendo el dictadito. Pero yo le voy a ir dictando despacio. Sí, mis pequeños. Ya voy a dejar de compartir. Por favor, tenga listo su cuadernito que ayer mandé a preparar. Usted ya tiene, mis amores, la hojita de esta manera. Mire, por favor. La hojita usted ya la tiene tal cual como yo le mandé a preparar. Así. Sí, en la siguiente línea. Aquí, en esta línea, desde el margen voy a empezar a escribir. Sí, coja su lapicito, por favor. Y empezamos. Le veo. Empezamos trabajando y dice así. Ya, vamos. En la siguiente línea vamos a escribir primero con mayúsculas. La, la. ¿Quién estará primerito? Nayarly. Si yo digo la, ¿Quién estará? Nayarly, la. Vamos. Me voy entonces con Ismael. Si yo digo la, ¿Quién estará primero? No puedo escuchar porque alguien me está batiendo algo. A ver, mi amor. La, escriba la. ¿Quién está primero? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué letra? Con la A. La, con la L. La, con la L mayúscula. La. Separado. La. Mariposa. Escriba la. Mariposa. Mariposa, otra palabra. ¿Ya? La, que. La, que. La, que. De queso. Que. Repito. La. Mariposa. Que. Va. Con B. De vaca. Con V. Separado. Que. Que. Una palabra va. Otra palabra. Que. Va. Me alza la manito el que ya va terminando de escribir. Muy bien. Muy bien. Por ahí. Gracias. Que va. Aarón. Muy bien. Que va. Que va. Que va. Volando. Volando. Repito de nuevo. La. Una palabra con mayúscula. La. Mariposa. Que. Que. Una palabra. Va. Con V. Que va. Otra palabra. Volando. Coma. Que va. Volando. Coma. Dibuja. Dibuja. Con D. Con B. Y J. Dibuja. 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 Por favor. Ponga atención. Dibuja. Ya le repito de nuevo. Repito. La. Con mayúscula. Repito de nuevo. La. Aparte. Mariposa. Brianna. Por favor. Coja dictado. La. Mariposa. Es que. Pero. Fue en el cuento. Mi. Es que. Mi amor. Esto es. Actuación. En clase. Por favor. Coja cualquier hoja. Y póngase a coger el dictado. Estamos trabajando. Vamos. La. Mariposa. Que va volando. Coma. Dibuja. Con D. B. Y. J. Dibuja. Nubes. Con B. Nubes. Dibuja. Me repite. Disculpa. Pero. Puedo ir mal. Esas yo. Ya. Pero vamos. Muévan la manito. Sí. ¿Sí? ¿En dónde estás Alejito? ¿En dónde estás Alejandro? Voy de nuevo. La. Mariposa. Mariposa. Que. Otra palabra va. Con B de vaca. Otra palabra. Que va. Volando. Con V. Nubes. Coma. Hay niños que ya veo que han cogido el dictado y están esperando. Dibuja. Nubes. Con B. Dibuja nubes. Sobre. Sobre. Dibuja nubes. Sobre. 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 Aparte. Sobre. Él. Sobre. Él. Primero la es. Sobre. Él. Sobre. Él. Rosal. Aparte. Sobre. Él. Rosal. Sobre. Él. Rosal. Vamos. Si algún niño o niña se atrasó va a atender por favor a la pizarra. ¿Sí? Tienda por favor si es que alguien se atrasó. Verá que estoy trabajando de dos maneras. ¿Sí? Para el niño que se atrasó. ¿Ya? Vamos. Primera palabra que yo le dicté y tiene que ir escribiendo. La. 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 Comenzó a trabajar con mayúscula. La. La. Aladito está la A. Se escondió la A. La. La. Mariposa. La. Mariposa. Dígame. Ya me quedé en volando. Ya después. ¿Qué sí? Espéreme. Ya estoy de nuevo repitiendo para que usted coja el dictado. Ya tiene que aprender a coger solito el dictado. Para los niños que se atrasaron, estoy repitiendo de nuevo. La. Mariposa. Que. Que de queso. Que. Va. Con V. Si a usted le alcanza, sigue trabajando ahí. Yo me pongo acá en la parte de abajo porque mi pizarrón es pequeño. Que va. Volando. Con V. Vo. Lando. La. La. Mariposa. Que va. Volando. Dibuja. 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 Repito. La. Mariposa. Que va. Volando. Dibuja. Nubes. Con V. Nubes. Usted continúa. Si es que. Me alcanza. Nubes. Dibuja. Nubes. Sobre. Ya vamos a ver las hílabas compuestas. Repito. Sobre. Sobre. So. Sobre. Repito. La. Mariposa. Que. Va. Volando. Dibuja. Nubes. Sobre. El. Se escondió la L. Sobre. Sobre. Rosal. Ro. Sal. Punto. Repito todo. La. Mariposa. Que. Ike. Está cogiendo el dictado Ike Rodríguez. Que. Va. Volando. Dibuja. Dibuja. Nubes. Sobre. Rosal. Ya. Álzame la manito. ¿Quién está hasta ahí conmigo? Álzame la manito. ¿Quién está hasta ahí conmigo? Muy bien. Punto aparte. Punto aparte. En la siguiente línea. I. Con I mayúscula. I. La Y. I. 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 Profe. Me quedé. Nubes. Profe. Lo sube a la cámara. A ver. Vamos. Vamos. Niños. A coger el dictado. Por favor. Ponga atención. ¿Sí? Repito. Niños que ya están junto conmigo y nos tienen que esperar. Dicen. La. La. Mariposa. Que. Va. Volando. ¿Sí? Dibuja. Dibuja. Nubes. Con B. Dibuja nubes. Sobre. El. Rosal. La mariposa que va volando. Dibuja nubes. Sobre el rosal. ¿Sí? Vamos. Abajo. Y. Son. Punto aparte. Y son. Y son. Y son. Y son. Sus. 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 Y son sus. Y son. Sus. Sus. Alas. Y son sus alas. ¿Puede repetir hasta donde quede mi? Y. Son. Y son. Sus. Alas. Y son sus alas. De. Y son sus alas. De. Repito. Y. Son. Sus. Sus. Sus alas. De. De mil. Y son sus alas. De mil. Son sus alas. De mil. Y son sus alas. De mil. Y son sus alas. De mil. Colores. O. Lo. Tres. Y son sus alas. De mil colores. Y son sus alas. De mil colores. Repito. Y son sus alas. De mil colores. Rotuladores. 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 Do. La. Do. Y son sus alas. Rotuladores. Son su alas. De mil colores. Rotuladores. Y son sus alas. y son sus alas de mil colores rotuladores son sus alas de mil colores rotuladores para pintar para para pintar pintar punto y son sus alas rotuladores de mil colores para pintar vamos repito a mis niños la última y son sus alas rotuladores de mil colores para pintar ya me alza la manito quien ya terminó a ver ya muy bien la niña o el niño que ya terminó me alza la manito a ver Micaela Zapata lea por favor la mariposa la mariposa que va volando dibuja nubes sobre el rosal y son sus alas de mil colores rotuladores para pintar muy bien gracias mi amor vamos le agradezco voy a compartir la hojita a ver Christopher ayúdame a leer si ya terminaste a ver Christopher quiero que haga con buena alerta por favor Sebastián Córdoba siéntese bien por favor ya vamos Cristo es la mariposa la mariposa que va volando dibuja dibuja pues sobre el rosal y son sus alas de mil colores rotuladores 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 para pintar muy bien me va a atender gracias Andreita muy bien